LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual David Tomás David Tomás David Tomás David Tomás momentos de desánimo, incluso hasta cuando el cansancio te vence, pues es, bueno, impensable que, oye, caes en el desánimo y con ello, pues incluso con un sentimiento, con un matices derrotistas, para entendernos. Y no, oye, la perseverancia, muy importante el reto líder que nos propone David Tomás y que en este caso también emplazamos a Giuseppe Caballo. ¿Cómo estás, Giuseppe? Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por tenerme con vosotros. Oye, ¿qué opinas del reto líder que nos propone David? Me encanta, porque esto va de héroes, ¿no? Porque va de ser agentes, agentes de tu vida, agente de cambio, ayudar a nosotros a poder lidiar con las dificultades que hay en esta vida y adelante. Desde luego, antes recomendabas el libro de Pilar Jericó, ¿no? Lo de héroes cotidianos. Sí, 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 sí. Lo tengo en mi estantería y la verdad es que es muy inspirador. Desde luego, hoy otro libro que también, oye, debemos tener en la estantería es el tuyo, Habla con el corazón, storytelling para líderes y marcas en tiempos de cambio, en tiempos de que menudo cambio, ¿no? Y en este caso yo creo que también el reto de los profesionales como vosotros que ayudáis en este aspecto y que tan buen servicio y conocimiento dais. Antes de entrar en materia y saber y conocer la trayectoria de nuestro invitado, también de conocer más a fondo este libro que comentamos, Giuseppe, ¿qué es para ti un lunes? Qué bien, mira, es una pregunta muy, muy interesante. He estado pensando lo que es un lunes y lo que me sale es una metáfora, o sea, la salida del sol. Yo tengo una tradición con mi mujer el primer día del año, el 1 de enero, mientras que todo el mundo está durmiendo intentando recuperar de la noche brava que han pasado, nosotros nos vamos a ver la salida del sol en la playa de la Barceloneta aquí. Y es interesante ver cómo cambia el mundo. Tú ves el sol que empieza a iluminar las cosas, etc. y empiezas a ver que el mundo empieza a tomar vida. Ves primero los coches que empiezan a entrar en acción, las personas que empiezan a andar por la playa, etc. Y es como que pasa una renacencia. Entonces, para mí, el lunes es esto. El domingo por la tarde normalmente tengo la tradición de planificar la semana y el lunes es ver cómo esta semana coge forma, coge poder creativo, para decirlo así. Pues hablando de coger forma, precisamente, vamos a ver cómo coge forma la historia de nuestro invitado, David, desde sus inicios hasta día de hoy. Pues sí, oye, vamos a hablar de tu trayectoria, Josepe. Yo antes me gustaría destacar, pues, primero sus dos libros, ¿no? El marketing de la felicidad, el cual me siento, pues, muy alineado. Y ahora, luego, que también nos hablarás, habla con el corazón y el tagline de su empresa, ¿no? Que él habla de marketing, pero marketing responsable, efectivamente, ¿no? Marketing, perdón, porque se me había quedado. Hablas de marketing responsable, que para mí quizás es uno de los temas que más me apasiona, ¿no? Las marcas tienen la posibilidad o las empresas de empezar a hacer un marketing que no esté mal visto, ¿no? Fíjate que las peores profesiones del mundo serían la de abogado, esas son las menos valoradas, la de vendedor y la de publicista. Son las tres peores profesiones en cuanto a valoración. Y yo creo que, justamente, el marketing tiene que ser al revés, ¿no? Ser una forma de canalizar ese mensaje. Y tú, Josepe, en toda tu carrera lo has desarrollado y ahora nos contarás. Pero vamos a los principios, Josepe, tú naces en Italia, cuéntanos en qué entorno, cómo era tu familia, cómo te educan y cómo, pues, empiezas a avanzar profesionalmente, porque tú estudias ciencias políticas inicialmente, ¿no? Ahora nos cuentas. Sí, 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 sí. Muy bien. Pues yo nazco en una, realmente en 1964, hace muchos años, 56 años, en un entorno semi-rural del sur de Italia, o sea, en una familia muy normal, pero tenía una característica muy buena, que era una familia muy unida, donde había mucho amor, mucho cariño entre los integrantes. La familia nucleica es de cuatro personas, mi padre y mi madre, que ya no están, y mi hermano, que por suerte lo tengo todavía conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Que era una familia que tenía una tensión de sana ambición, para decirlo así, ¿no? Mis padres eran pequeños comerciantes, pero siempre han querido que estudiáramos lo más intensamente posible. Nos han infundido esta ambición positiva hacia evolver como persona y después, hoy podríamos decir como profesional, ¿no? Pero ellos no hablaban en nuestros términos, claramente. Y así fuimos, probablemente era la mejor escuela que había disponible allí en Caserta, cerca de Nápoles. Liceo científico, se llama en italiano. Nos formaron muy bien en la fase adolescencial. Viví también algunas de las colitas de las luchas políticas en Italia. Eran tiempos de las Brigate Rose, creo que son famosas aquí también en España. Entonces, había como esta tensión social, política, ideal, etc. Eran tiempos que, siendo joven, te ayudaban a ponerte preguntas, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más importantes en la vida es tener la posibilidad y el lujo de ponerse preguntas. Después fui a la universidad y fui a la universidad de ciencias políticas, la verdad, en total honestidad, porque no tenía ni idea de lo que quería. Un amigo de la familia, que luego entendí que era una persona de cierto peso, era el encargado cultural de Italia en Rumanía, imagínate. Me dijo, no, Giuseppe, tú, por la personalidad que tienes, por el carácter que tienes, ve a ciencias políticas. Muy bien, perfecto. Fui a ciencias políticas teniendo cero idea de lo que iba a encontrarme. Y fue bien, me interesó muchísimo. Y la cosa interesante fue que tuve la suerte de encontrar ciencias políticas en Nápoles. Digamos, una facultad buena, muy buena, la verdad. Encontré a profesores que me inspiraron muchísimo y uno de ellos en concreto me empezó a inspirar a orientarme hacia temas económicos. Por esto, después de la universidad, decidí que quería hacer un posgrado en marketing y desde allí las cosas empezaron. Salí de este posgrado que me fichó Colgate Palmolive. Y allí empecé mis primeros pasos como marketer, como persona de marketing. Que además, estoy de acuerdo contigo, David, que es un poco una profesión, un poco así. Te digo, hago una paréntesis, te digo que yo muchas veces cuando doy presentaciones sobre marketing empiezo con una slide que es amarillo y escribo en negro, en carácteres muy grandes, que el marketing es mentira. Porque esta es la metáfora, ¿no? Es la metáfora dominante sobre marketing. Y el tema es que realmente el mal marketing es mentira. El buen marketing es otra historia. El buen marketing es amor, es servicio, es empatía, es otra historia. Pues entonces, después de Colgate, después del posgrado, entré en Colgate. Allí empecé mi carrera de marketing y desde allí, después, toda la carrera corporativa hasta la carrera corporativa que me llevó en Nissan. Y en Nissan empecé, digamos, mi vida internacional, de ejecutivo internacional, para decirlo de esta forma. Bueno, yo sé, pero disculpa que te interrumpa, me gustaría hablar de Colgate y de Nissan. Sí. Lo que decías, pero fíjate, hay, bueno, una característica, bueno, de lo que decías de la publicidad y del marketing. Hay un libro que yo leí hace muchos años, ¿no? Que se hizo muy famoso, el de 13,99, de Frédéric Big BD, no sé cómo se pronuncia su nombre. Que es un libro que criticaba el mundo de la publicidad y del marketing. Y se hizo polémico. Y yo lo leía, que yo en ese momento ya me dedicaba al marketing. Y digo, es que este hombre tiene razón. Es decir, al final las marcas no están siendo auténticas, ¿no? Y es algo de lo que tú hablas, de lo que tú hablas mucho. Sí. Y luego lo que decías, fíjate, decías lo de que tus padres eran pequeños comerciantes. Yo también, mis padres tenían un pequeño negocio. Y el otro día entrevistamos hace unas semanas a Cristina Burzaco, que también, ella ahora está en Movistar, ¿no? Y tiene también la dirección de marketing. Y justamente también venía de este mundo, ¿no? De su caso de la farmacia. Yo creo que el hecho de acercarte al marketing, desde haber conocido lo que sería, oye, la proximidad con el cliente, ¿no? Realmente ofrecer un servicio, ofrecer valor. Te da una visión distinta, ¿no? De alguien que a lo mejor ve el marketing como un instrumento, como una herramienta en lugar como una forma de relacionarte. No sé tú qué piensas. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos en muy buena compañía porque me has hecho recordar de este Vaynerchuk, ¿no? Que es muy, muy famoso. Que él en su, creo que se llama The Thank You Economy, ¿no? El libro, el primer libro famoso que escribió. Él decía que realmente hoy en día, digamos, la relación de las empresas con sus clientes ha vuelto a ser, justamente gracias a lo que haces tú, David, con Cyberclick, etcétera, ha vuelto a ser una relación personal. Y entonces vuelve a ser una relación donde, digamos, la actitud de servicio es fundamental. Si no sabes relacionarte con tu público desde el servicio, pues tienes un problema bastante grave. Y la verdad es que yo digo siempre que todo lo que yo sé de marketing me lo enseñó mi madre, que tenía bastante poca cultura, la verdad. Pero ella me enseñó una actitud, fundamentalmente. Es que, no sé, imagínate los años 70 en Italia, nosotros teníamos la tienda y vivíamos encima de la tienda. Te hablo de una economía muy pequeña y yo, muchas veces, mi madre se ha levantado de la mesa porque llegaba una clienta, la llamaba y ella bajaba y iba a servirla, punto. No había pensamiento alternativo a esto, absolutamente. Claro. Oye, hablando entonces de esta parte tuya, profesionales, que esto no lo hemos comentado, pero tú llegas a tener cargos muy importantes en Nissan, ¿no? Tienes un cargo de mucha relevancia y estás hasta el año 2012. Cuéntanos cómo vives tú el trabajar en Nissan, que además, pues, bueno, es una compañía muy grande, ¿no? Muy reconocida. Sí. ¿Cómo fue esta experiencia? Y cuéntanos esta salida, ¿no? Cómo decías, bueno, hasta aquí se acaba esta experiencia profesional y arranco un proyecto propio. Sí, sí, sí. Fue de verdad muy interesante porque yo en Nissan entré, digamos, que era bastante jovencito y salí, que era un hombre hecho, con lo cual ha visto también mi curva de maduración personal. En Nissan, yo, digamos, tengo un sentimiento de agradecimiento enorme porque he visto muchísimas cosas, he hecho muchas experiencias. Una de ellas es la, ¿cómo puedo decirlo? Una forma de humildad que te otorga el hecho de vivir en un país extranjero. Yo creo que los que tenemos la suerte de vivir en un país extranjero, desarrollamos una capacidad empática y una capacidad de entender que hay diferentes maneras de ver las cosas, ¿no? Y tienes que relacionarte con esto. De hecho, yo con Nissan, por ejemplo, he vivido en Holanda, he vivido en Francia, estoy viviendo, vine aquí en España por Nissan y por un tiempo estuve viviendo a medias entre España y Japón. Y era justamente el tiempo cuando yo había venido aquí en España porque se creó la división de vehículos comerciales y me pidieron de tomar la dirección de marketing para Europa. Entonces, constituí este departamento aquí. Y era aquí en la zona franca, hay la fábrica que ahora la están cerrando de Nissan y allí teníamos la sede porque nos apoyamos allí en las oficinas. Pero a los años y medio, creo yo, Andy Palmer, que era un poco mi mentor, digamos, en Nissan en aquel momento, Andy Palmer es el ex presidente de Aston Martin, luego se fue a Aston Martin. Andy me pidió, dice, Giuseppe, mira, tengo que crear el departamento de comunicación a nivel global, ven conmigo, vamos a Japón. Casi, había muy buena relación, casi me pongo a rir, digo, Andy, yo tengo dos hijos en Italia, ¿cómo voy a Japón? Ah, no te preocupes, te doy un viaje cada mes, pues hicimos el trato. Y un día me llama, Andy, Andy es una persona muy, muy simpática, me llama un día, dice, tengo solución. Digo, a ver qué solución tienes, Andy. Y me dijo que yo podía permanecer aquí en Barcelona porque estaba cerca de un aeropuerto y como yo viviría en un avión, no era un problema si estaba en Barcelona o en Tokio o donde sea. Y tenía razón, tenía razón. Bueno, empecé a viajar un poco para todo el mundo. La cosa más loca que he hecho ha sido levantarme una mañana, coger un avión, ir a Johannesburg, hacer una reunión y volver. Una reunión de tres horas y volver en avión. Aquello fue brutal, estuve una semana con dolor de cabeza. Entonces, empecé esta vida y para llegar a tu punto, David, ¿el punto cuál es? El punto es que yo he desarrollado un respeto enorme para las grandes organizaciones y la gente que trabaja en las grandes organizaciones. ¿Por qué? Porque para estar en una gran organización tú tienes que entender que este es un sistema y es un sistema más grande que las personas. A cualquier nivel tú estés, tú tienes que estar funcionando en síncrono con el sistema. Entonces, a mí me pasó justamente eso, la crisis de mediana edad, ¿no? Cuando tú empiezas a evolucionar como persona y sientes que no estás en síncrono total con la empresa. Entonces, tú empiezas a no estar totalmente bien personalmente, lo notas a nivel de relación con los otros, etc. Entonces, yo me hice una pregunta y digo, bueno, ¿yo qué quiero? ¿Qué quiero hacer de mayor, por ejemplo? Y recordé que era hijo de comerciantes y toda la vida había querido ser un empresario, un emprendedor y decidir crear Vox Populi. Esto fue, digamos, el asunto. Y tiene mucho mérito porque, a ver, muchas personas, lo fácil, Giuseppe, la situación que tú estabas era dejarte llevar. Decir, oye, tienes un sueldo. Mucha gente soñaría en ese momento un cargo que te da las millas y los puntos de avión que quieras porque podías volar por todo el mundo. Y lo fácil es, oye, perdón que estoy con la voz. Edu, voy a repetir la frase. Pues digo que lo fácil era dejarte llevar en ese momento. Tenías los puntos de avión, el sueldo y mucha gente sigue trabajando en esta empresa aunque sienta que no es lo que tiene que hacer. Pero al final estás ya metido en un barco que cuesta mucho parar. Y para mí hacerte esta pregunta de, oye, ¿qué es lo que quiero hacer? Es fundamental. Yo esto lo repito siempre, el 1 de enero, pero hay que hacerlo muchas veces en la vida. Oye, esto es lo que quiero hacer. Y esto, si me permites, lo voy a enlazar ahora con el libro. En tu libro, que yo creo que es de obligada lectura, Habla con el corazón, ya el título no puede ser mejor. Hablas del fallo de Leonardo. Cuéntanos qué es esto del fallo de Leonardo y qué tiene que ver con las preguntas. Sí, mira, esto del fallo de Leonardo es interesante porque yo explico en el libro que Leonardo realmente, uno de sus sueños era el de crear una máquina que volaba, un avión. Pero nunca lo logró, hizo muchos intentos y nunca logró realmente que algo se moviera del suelo y no respondiera a la ley de la gravedad. El problema fundamental que tuvo Leonardo en este desafío, en no lograr, en esta derrota, perdón, era la palabra que buscaba, fue que no se hizo la pregunta correcta. No sé, él se preguntaba, quería imitar el vuelo de los pájaros y su pregunta era cómo vuelan los pájaros. Pero esa no era la pregunta correcta. La pregunta correcta era por qué vuelan los pájaros. Entonces yo creo que es una metáfora interesante que de hecho ha sido una de las preguntas claves que yo me he puesto para escribir el libro y que es por qué ciertas historias nos tocan más, por qué con ciertas marcas conectamos más y con otras conectamos menos. Entonces he ido investigando estas cosas y la verdad es que en las reglas del storytelling he encontrado muchas, muchas respuestas, muchas respuestas que tienen que ver con la naturaleza humana, con el subconsciente, con las emociones, justamente es la razón por qué el título del libro es Habla con el corazón, y sobre todo con los anhelos, las aspiraciones más profundas que tenemos como personas. No olvidemos que las marcas realmente son unos artefactos, unas metáforas otra vez, de algo que nos sirve para relacionarnos con la realidad. Claro, aparte al final volvemos a las personas, ¿no? O sea, yo siempre digo una empresa o una marca no es más que un grupo de personas con una dirección, con una visión, ¿no? Pero se trata de humanizar a las marcas, ¿no? Que es lo que vosotros también habéis pretendido siempre en Vox Populi, conseguir que una marca sea próxima y no la veas como algo distante. Sí, 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 sí. Yo siempre digo que una marca es una persona. También, no solo la marca, sino que también la empresa es una persona, es un organismo vidente, una empresa. Y está hecho de la suma de todas las personas que la integran. Esto como organización. Como marca, realmente, esto está hasta estudiado de forma científica. O sea, nosotros nos relacionamos con las marcas siempre como si fueran personas. ¿Por qué? Porque no tenemos otra manera de entender una marca que a través de la metáfora de la persona. Eso lo estudió una profesora de Stanford que se llama Jennifer Aker, que de hecho fue la que creó la teoría de la personalidad de la marca. El punto es justamente esto. Si una marca es una persona, la relación que tenemos con esta marca no puede no ser una relación auténtica. Porque David, Edu, todos nos relacionamos con las personas si encontramos una manera de conectar en lo profundo. Entonces, justamente, la marca tiene que saber hacer esto con su público. Tiene que, desde un lado, ser capaz de investigarse a sí misma y entender cuáles son los valores, la visión del mundo que la guía. Y, por otro lado, investigar al público, a quien está hablando, para entender cuáles son sus necesidades. Y el punto está justamente ahí, el buen marketing que decíamos antes. El buen marketing está en esta intersección entre la esencia de la marca, la identidad de la marca, que es una persona, y las necesidades del público de esta marca, que público es una palabra abstracta, pero el público es una cantidad de personas que juntas llamamos público, pero son personas al final del momento. Entonces, como dices tú, justamente aquí el juego es un juego de personas, nada más. Perfecto. Oye, y tú en el libro, que esto sirve para personas, sirve para marcas, hablas de cómo ser relevante. A mí esta es una palabra que yo uso constantemente también, que tenemos que conseguir ser relevantes. Cuéntanos qué es ser relevante y cómo se puede conseguir. Sí. Mira, tengo que ir necesariamente, para explicarlo, tengo que ir necesariamente un poquito en la parte técnica. Cuando hablamos de necesidades del consumidor, las necesidades del consumidor se pueden dividir en tres capas diferentes. Una es la capa de las necesidades prácticas, yo las llamo funcionales, o sea, me tienes que resolver un problema. Si tengo que ir de un punto A a un punto B, necesito un coche. ¿Vale? Pero hay otra capa, que es la capa de las necesidades emocionales. Y esta es, por ejemplo, la capa que un grande de la publicidad, que es Tony Segarra, orgullo de este país, interceptó cuando dijo, por ejemplo, de la BMW, te gusta conducir. Estas son necesidades emocionales. ¿Por qué? Porque tú, cuando conectas con la marca BMW, en el gusto de hacer una curva de una cierta forma, en el gusto de que el coche se comporte de una cierta forma, si lo estás apretando un poquito, llevando un poco más fuerte, etcétera, esto es un nivel que está en el nivel de las emociones. Y después hay un tercer nivel, que es el nivel que yo llamo nivel espiritual. En el nivel espiritual, digamos, no es nada religioso, es simplemente la interceptación de las necesidades que están relacionadas con valores. Por ejemplo, si yo soy una persona que está muy sensible al cuidado del medio ambiente, probablemente Tesla intercepta mejor mis necesidades que no BMW. Entonces, estas son las necesidades espirituales. ¿La relevancia dónde nace? Nace en el hecho que, si tú haces un análisis también de la oferta de tu empresa, también la puedes declinar en estos tres niveles. Entonces, tú puedes ofrecer unos beneficios funcionales que responden directamente a las necesidades del cliente. puedes ofrecer unas experiencias, unas emociones que responden a las necesidades emocionales y también puedes interpretar unos valores que están en línea con los valores de tu público. Pero todo esto siempre considerando un punto fundamental que tú has mencionado antes, David, que es la autenticidad. Porque si no somos auténticos, el público hoy en día lo entiende inmediatamente y te castiga. Entonces, si sabes interceptar estas tres necesidades, esos tres niveles de necesidades del público de forma auténtica, el resultado es que eres relevante para tu público. Qué bueno. Pues, nos quedamos con estas ideas. Y volviendo a tu empresa y ese cambio, ¿no? Montas Vox Populi. Esto hace casi 10 años. Y, oye, me interesa saber, uno, ¿cómo es el primer día? ¿Es el primer día que desientas tú delante de un ordenador y dices, vale, paso de ser uno de los ejecutivos más valorados de Nissan a estar yo solo? Y luego también, si nos puedes contar algún momento de dificultad o de duda que hayas tenido en este proyecto. Bueno, el inicio siempre es un poco así, un poco rocambolesco, ¿no? Yo, cuando decidí montar Vox Populi, realmente me pilló el pánico. Yo recuerdo, estaba en Nissan y digo, vale, me tiró a la piscina. Pánico total. Entonces llamé a un gran amigo mío, que es un publicitario italiano importante. Se llama Paolo Marino, que es un gran amigo. Y le digo, Paolo, estoy así, estoy así. Y él dice, bueno, dice, mañana, mañana, ¿qué haces? Digo, bueno, no sé. Dice, no, porque podríamos ir a comer juntos. Paolo, tú estás en Roma, yo estoy en Barcelona, no vamos a comer. Dice, no, no, vengo a verte. Y vino aquí, vino a Barcelona. Y decidimos que montaríamos la empresa, esto nunca lo he contado, que montaríamos la empresa juntos. Y, ¿sabes qué pasó, David? Que vimos bastante rápidamente que como amigos funcionábamos súper bien, pero como colegas, como compañeros de un proyecto, pues no era, no fluía igual. Entonces nos miramos, como Paolo es una gran persona, nos miramos un día y dijimos, oye, esto no podemos hacerlo de esta forma, porque escoger entre hacer negocios y mantener nuestra amistad, mejor lo segundo que lo primero, ¿no? Y, pues, entonces puedes imaginar que cuando me senté delante de un ordenador o no sé qué, no sé en qué condición, pero puedes imaginar la sensación de, no sé, como encontraste en medio del mar tú solo, ¿no? Claro. Es una sensación un poco especial. Y además yo recuerdo, ahora me haces recordar que yo tenía como una metáfora los primeros días de Vox Populi, que era como estar con un barquito pequeño en medio de un mar donde había olas muy grandes y tú tenías que lidiar con estas olas muy grandes, ¿no? Cosa, sensación que nunca tienes cuando estás en un gran barco que es una gran multinacional, evidentemente. Oye, y eso lo que te preguntaba, algún momento de dificultad que digas, guau, aquí se me ha hecho cuesta arriba, porque nos escucha mucha gente que, oye, algunos son emprendedores, otras emprendedoras, pero otros tienen un trabajo y a veces, tanto a Edo como a mí, nos escriben, ostras, me he planteado, pues, el lanzarme por mí mismo. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Has ido algún momento que digas, oye, esto ha sido muy duro o ha valido la pena? Sí, 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 yo creo que, ¿cómo puedo decir? Yo creo que cualquiera que lleve un negocio desde la emprendeduría en este momento, yo digo en estos años, porque a partir de 2008, yo creo que las cosas se han vuelto un poco más complicadas, más complejas, etcétera, cualquiera que tiene un negocio sabe que periódicamente tú tienes la duda de si has hecho lo correcto o no hasta ahora. Yo he tenido, no tengo ningún amparo en decir varias veces, múltiples veces, dudas de lo que decías tú antes, has dejado lo seguro por lo incierto, pero hay dos cosas que siempre me hacen retomar energía cuando tengo estas dudas, que una es el hecho de estar siguiendo un sueño, el sueño para mí no es, claro, todos queremos tener una rentabilidad, todos queremos vivir bien, no tener ningún problema económico, etcétera, esto yo creo que vale para todos, evidentemente, pero si tú puedes asociar esto a una idea de estar también teniendo un pequeñísimo, pequeñísimo impacto positivo en un pequeñísimo mundo, tipo el mundo del marketing, pues mira, esto a mí me da un poco de aliento, un poco de fuerza, ese es el primer punto. y segundo, hay otro punto que es, digamos, esta sensación de posibilidad, de libertad, de poder cambiar si las cosas no te gustan que va junto con la idea de ser empresario, emprendedor, yo creo que es una cosa que no tiene precio, no tiene precio en absoluto. Claro, esta libertad, libertad de poder escoger y luego de hacer según tú crees, que es verdad que a veces estás atado a una idea que dices, oye, pues yo no lo haría así o esto no está de acuerdo con mis principios o mis valores y aquí tú puedes ser tú mismo y en tu caso, que es justamente pues lo que aportas al mercado, esa coherencia entre lo que dices, lo que haces y lo que mostramos al mundo, creo que es muy importante. Hay otro tema y ya vamos acabando, Giuseppe, que no hemos hablado que es capitalismo consciente. Tú fuiste durante bastante tiempo el presidente del patronato a quien entrevistamos uno de los primeros invitados fue Sebastián Ross, hay que recuperar la segunda o tercera entrevista, luego tuvimos a Andrea Ambrosini también. Oye, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con capitalismo consciente y bueno, cómo entiendes tú el capitalismo consciente. Sí, sí, que además creo que tú y yo nos conocimos en capitalismo consciente, exactamente. Sí, sí, o mí mismo. Pues mira, es capitalismo consciente, las personas que has nombrado son grandes amigos míos y personas bellísimas. La experiencia de ser parte del patronato del capitalismo consciente para mí ha sido uno de estos regalos que me ha atraído el hecho de haber imprimido esta vía de ser empresario. capitalismo consciente es un lado reactivo y un lado soñador. El lado reactivo es que es evidente que el capitalismo así como lo estamos viviendo en estos días está mostrando cierta fricción, cierta cansancio y hay que corregir la ideología misma del capitalismo. O sea, no hay duda que, digamos, vamos, hasta ahora parece ser el mejor sistema que conocemos para generar economía, para generar prosperidad, pero también está claro que crea unas desigualdades y crea un sufrimiento que como especie no nos merecemos. Nos merecemos algo mucho mejor que esto y capitalismo consciente es esto. Por un lado reacciona a esta dificultad que está sintiendo el capitalismo con una propuesta ideológica humanista. O sea, la idea fundamental del capitalismo consciente es que el capitalismo es bueno pero hay que aplicar una ideología humanista a esta práctica económica. Esto por un lado la reacción. Por otro lado es una propuesta soñadora porque realmente es una propuesta de visión. Es una propuesta que te dice otro capitalismo es posible, otra manera de hacer negocios es posible, es posible que las empresas en lugar de solo pensar en generar prosperidad, en generar dinero, etcétera, también puede generar felicidad o nunca mejor dicho en tu presencia pueden generar felicidad, pueden generar bienestar entre sus empleados, etcétera, con lo cual esto es el talante soñador de esta organización. Sin duda, oye, pues nada, me he olvidado de mencionar que también tuvimos a Oriol Vila que también ha sido parte de Oriol de Oriol Vila lo cito en el libro a Oriol le quiero mucho a Oriol digo que cuando Oriol entra en una habitación te das cuenta porque es como que se iluminara de verdad la habitación pero no porque es solo luz sino que porque es su persona que es tan solar tan positiva que ilumina el ambiente. Exacto, oye, os aconsejamos a todos también escuchar la entrevista a Oriol que esta también la hicimos a Edu hace tiempo, debe hacer por lo menos un par de años. madre mía, pues sí, imagínate, estábamos en las oficinas de Cyberclick o sea que, a ver, que no hace tanto pero ahora pienso en cuando hacíamos este podcast presencial y parece que haya pasado la vida y estoy de acuerdo con lo que dices Giuseppe y es verdad, Oriol a la que llegó solo de esa sonrisa que me lleva siempre de verdad que nos dejó todos con esa sensación de decir esto aquí vamos a tener una buena charla. Sin duda. Oye, pues Giuseppe nos queda la última pregunta y es a ti ¿quién o qué te inspira? Sí, mira, es muy difícil porque la verdad es que, por ejemplo, Uriol es una de estas personas que a mí me inspiran muchísimo, has mencionado a Sebastián, has mencionado a Andrea, todas las personas que están en Capitalismo Consciente me inspiran muchísimo y son como si una persona te inspira es como un maestro en tu vida. Puedes relacionarte con estas personas como modelos de qué haría esta persona en este momento, en este momento, etc. y si lo queremos poner en grande, digamos, me gusta muchísimo lo que ha hecho Yvonne Chouinard que es un empresario canadiense, de origen canadiense, que ha creado una pequeña empresa que se llama Patagonia, que fatura más de mil millones de euros y Patagonia ha sido una empresa rompedora porque ha llevado al mundo de la moda el reto de ser sostenibles, de ser positivos con el medio ambiente y últimamente está haciendo una cosa también, otro paso que está un poquito más adelante de las otras empresas que es ser una marca militante. Yo la llamo marca militante ¿en qué sentido? cuando ha visto que, por ejemplo, con Donald Trump las cosas empezaban a ser un poco duras en términos de medio ambiente había poca atención al medio ambiente hasta el punto que había vastos territorios americanos por ejemplo que se declasificaban de ser reservas por ejemplo han empezado a hacer verdaderas batallas legales en contra del gobierno de Estados Unidos para preservar el medio ambiente y es una empresa que, la suya es una empresa que, por ejemplo, tiene el coraje de decir que dará el 1% de los revenues de la facturación o el 10% de los profits el número que sea el más alto donándolo para proyectos de digamos de preservación del medio ambiente y basando todo esto en una digamos no en una proposición que es poética tenemos que hacer bien etcétera sino basándolo en una en una cosa muy práctica que es la siguiente Schwinard dice señores nosotros hacemos cosas para hacer cosas se tiene un impacto en la naturaleza en el medio ambiente entonces lo mínimo que podemos hacer es reparar el daño pues me parece una cosa muy muy seria muy 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 poco pomposa muy modesta y muy honesta y sobre todo la palabra que decíamos antes y que te gusta a ti también David que es muy auténtica esto esto me me inspira muchísimo sin duda es todo un ejemplo de marca que es esto que se ha construido no por crear una marca sino por crear lo que decías una militancia empezó haciendo productos para escalada porque ellos eran escaladores y veían que estaban cargándose un poco las montañas y no han dejado siempre de innovar pues oye Josepe muchísimas gracias yo a todos deciros que os aconsejo leer el último libro de habla con el corazón pero si no sino también el de marketing de felicidad cualquiera de los dos seguro que os va a inspirar y os animo a que sigáis a Josepe en las redes y Edu hoy nos vamos nos vamos súper inspirados ¿verdad? Pues sí la verdad es que sí da gusto porque es una forma de empezar la semana ya sabéis que aquí amamos los lunes sabemos que no son fáciles sabemos que incluso pues la actualidad no es que ayude demasiado pero sí que es verdad que escuchar las historias de nuestros invitadas e invitados inspiradas e inspirados pues oye nos ayudan obviamente a coger con ganas a coger con energías renovadísimas estas semanas donde podemos hacer grandes cosas y es que este sin duda y lo decimos desde casi casi desde el 2020 será un año de muchísimos cambios y de cambios para bien tenerlo por seguro y siempre tendréis estos capítulos para escuchar para inspiraros y para aprender junto a nosotros Josepe Caballo ha sido un auténtico placer y ten por seguro que te volveremos a invitar muchas gracias y mucha felicidad igualmente cuídate mucho David cuídate mucho también gracias y a todos los que nos estáis escuchando pues también cuidaros mucho hacer pues obviamente todo lo que debáis hacer pero siempre con responsabilidad y poner este podcast en vuestros auriculares e iros a dar un paseo y a coger un poco de aire y también a tomar nota de todo lo que aprendemos aquí en Lunes Inspiradores en su ya quinta temporada gracias a todos suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores Lunes Inspiradores Lunes Inspiradores Lunes Inspiradores Gracias por ver el video.